Hola chicas, hoy les traigo este maquillaje inspirado en Desi, ya que fue una petición que muchas chicas me la habían hecho Primero solamente ahorita tengo puesto un poco de base nada más en la parte derecha del rostro Luego estoy ocupando la paleta de ELF y vamos a hacer un poco de contorno Estaré utilizando este rubor de Lure en el tono naranja y lo voy a aplicar un poquito más arriba de donde hemos marcado el púmulo Luego voy a estar utilizando un corrector en el párpado y también vamos a aplicar un poquito también abajo Para continuar con las sombras Voy a estar utilizando esta paleta neutra de Lure Y voy a tomar una sombra marrón y lo voy a aplicar con esta brocha que es para difuminar De esta misma paleta voy a tomar una sombra marrón más oscura y voy a marcar un poco lo que es la cuenca Hacer un poco de profundidad y luego con esta brocha vamos a difuminar un poco Tampoco no lo quiero desaparecer pero si quiero que se note un poquito más marcado esa parte Luego puedes tomar cualquier sombra y que sea clara, brillosa, lo que tú gustes Depende de ti que maquillaje quieres usar en esa parte del rostro Yo quise usar uno neutro Y luego bueno yo hice el delineado un poco delgado en esa parte pero luego cuando apliqué las pestañas lo hice más dramático Luego con un lápiz blanco fui marcando las líneas que supuestamente se está derritiendo Lo puedes hacer también con un lápiz marrón, claro o con lo que tengas Yo lo quise hacer con el lápiz blanco, creo que es más fácil Pero como ustedes ya saben este maquillaje está bien de moda ahorita porque es un maquillaje muy original, muy bonito Y me habían pedido bastante que lo hiciera Voy a estar ocupando la paleta de Gelding y voy a tomar una sombra negra Esta paleta lleva unas sombras muy buenas y bien pigmentadas Y la verdad me gusta mucho esta paleta Ahora voy a tomar y lo voy a poner debajo de las líneas que hemos marcado Y vamos a estar jalando todo hacia abajo Solamente yo lo hice con sombra y en las partes de los filitos ocupé un poquito nada más de gel Voy a estar utilizando ahora este delineador de la Splash que es muy bueno también Y vamos a marcar las líneas pero que sean un poquito más marcadas y le de una dimensión más bonita Ahora vamos a pintar con sombra negra un poco más abajo Con este delineador de Sigma voy a hacer unas marquitas Creo que le puse unas marquitas pequeñas Como si estuviera quebrándose la piel o algo así Vamos a hacer unas marcas chiquitas También vamos a marcar la parte de la nariz con el mismo delineador este de Sigma Porque me gusta mucho porque no brilla y es mate Y entonces creo que para que se vea mejor Creo que está bien este que es mate O si tienes alguno que sea brilloso no te preocupes Puedes sellarlo con sombra negra Ahora vamos a estar marcando la parte de la frente y la parte de la nariz con este lápiz Y con la misma sombra negra con esta brocha que tiene más precisión Vamos a marcar la parte de los ojos Y como pueden ver solamente con sombra nada más estoy haciendo Y ustedes pueden ver ahí la pigmentación de las sombras Lo que hice también fue marcar con un delineador Este dando la forma donde yo voy a tener que pintar Puedes hacerlo con lápiz o con delineador Ya luego lo que tenemos que hacer ahí solamente es hacer una calavera Y vamos a marcar también el pómulo Y vamos a pintar también con sombra Voy a estar utilizando esta paleta que tiene sombras en crema y en polvo también Y voy a utilizar la blanca Y lo voy a poner con esta brocha sintética Vamos a estar marcando toda la parte de lo que viene a ser la calavera Bueno esta sombra me gusta Esta blanca en crema me gusta porque es más fácil de retirar No es como la otra que yo tenía Que bueno que sigo teniendo hasta ahorita Que se me hace difícil luego quitarla En cambio con esta es más fácil Y no me irrita mucho la piel Después de estos maquillajes que cuestan mucho trabajo Luego vamos a estar sellando con sombra blanca Estoy utilizando la de Gelding Como pueden ver queda muy bien También voy a estar poniendo un poquito de esta sombra en crema También en la parte de adentro Como que ahí estuviera dándole la luz Algo así Vamos a darle esa imagen ahí Ahora vamos a estar marcando también la parte de lo que viene a ser los dientes Para esto primero antes de hacer los dientes voy a sombrear la parte de los labios Voy a ponerle un poquito de sombra negra Un poquito nada más y vamos a difuminarlo en la parte de los labios Ok también vamos a ocupar un poco de blanco Y lo vamos a poner también en la parte de lo que viene a ser por el pómulo Vamos a darle un poco de esa dimensión También vamos a estar marcando la parte de lo que es el esqueleto Si ustedes quieren hacerlo más dramático o más marcado lo pueden hacer Yo quise hacerlo, intentar recrearlo También voy a estar ocupando una sombra en crema en color blanco Y voy a estar haciendo lo que viene a ser los dientes Ahora con un poco de sombra negra y una brocha pequeña voy a sombrearlos Igual vamos a hacer con los de arriba También vamos a darle esa luz en la parte de lo que viene a ser el ojo Y con esta brochita lo voy a difuminar Vamos a darle el acabado que necesita Y ya casi vamos acabando Voy a estar utilizando un poquito de sombra negra Y voy a darle un poco de sombra en algunas partes nada más Y ya casi acabamos Bueno lo que yo combiné fue base con un poco de agua y un poquitito de harina Ya que no tenía el material para hacer este acabado Así que yo tuve que inventármelas porque no tenía el material Y bueno eso sería todo después de hacer esto Y bueno espero que les haya gustado mi recreación No fue tan fácil hacerlo porque la verdad No sabía cómo hacer esta parte que se derretía ya que no tenía el material Pero espero que les haya gustado mi intento Y que también lo practiquen ustedes que está súper fácil Y bueno nos vemos hasta la próxima chicas Gracias por verme y espero que les haya gustado esta recreación Bye bye Chau 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 Chau